En esta discusión, discutiremos la cuestión de la discusión de comparar y contrastar los métodos comúnmente utilizados para calcular las deudas incobrables y la provisión para cuentas dudosas. Al analizar las deudas incobrables y la asignación para cuentas dudosas, la primera pregunta que tendremos que hacernos es, ¿qué son estas cosas y con qué se relacionan? ¿Qué problema estamos tratando de resolver? ¿Por qué querríamos calcular los gastos malos de Yad y la asignación para cuentas dudosas? Y esas dos cosas tienen que ver con las cuentas por cobrar. Por lo tanto, las cuentas por cobrar van a ser algo que representan algo que los clientes nos deben, normalmente de ventas anteriores. Es una ventaja. Es un activo corriente y normalmente lo será, podría estar sobreestimado. Ese es el problema, porque podría ser un hecho que tenemos gente que nos debe dinero. Nunca nos van a pagar por ello. Ese es siempre un riesgo que tenemos al hacer negocios. Y lo que queremos ser capaces de hacer es decirles a los lectores de los estados financieros 1, cuánto nos debe la gente, y luego 2, si podemos decirles cuánto de eso se nos debe a nosotros que creemos que es incobrable. Esa sería una forma justa de informar los estados financieros. Y eso es lo que llamamos la asignación para cuentas dudosas. Para eso usamos la asignación para cuentas dudosas. Así que si vemos algo que dice que hay que tener en cuenta las cuentas dudosas, eso significa que estamos usando el método de asignación y no el método de cancelación directa, que es un método que realmente no hace esa estimación, espera hasta el periodo de tiempo que no vamos a cobrar para registrar la deuda incobrable. Así que aquí vamos a suponer que estamos hablando de la provisión para cuentas dudosas cuando se calculan tanto las deudas incobrables como la provisión para cuentas dudosas. Entonces, ¿cómo calculamos la provisión para cuentas de dudoso cobro? Hay dos métodos que podríamos usar para calcular eso, la forma en que lo veo, en la forma en que tiene sentido intuitivo para mí, y creo que muchas personas con las que he hablado al respecto. Por lo general pienso en las cuentas por cobrar y el problema con las cuentas por cobrar más de lo que pienso en el estado de resultados y el problema con los ingresos en el estado de resultados. Es decir, normalmente pienso en, bueno, las cuentas por cobrar, podría ser exagerado. ¿Cómo podríamos solucionar ese problema? Y si piensas en eso, estás pensando en el lado del balance y probablemente vas a adoptar un enfoque de balance general para el problema. Pero a medida que fijas el balance, el estado de resultados también se vuelve fijo, porque el otro lado de la entrada del diario que hará será en el estado de resultados. Por lo tanto, si es mejor que coincidas, o si es mejor que hagas que el balance general sea más preciso, por lo general podrías estar haciendo que el estado de resultados sea más preciso. Así, por ejemplo, el porcentaje de cuentas de cuentas por cobrar. El método sería, de alguna manera, mirar las cuentas por cobrar, posiblemente mirando una cuenta antigua, enumerando las cuentas según su antigüedad, y luego determinar, según los estándares de la industria y la experiencia pasada, cuánto cree que va a ser incobrable. Lo que significa que puede tomar algún porcentaje de las cuentas que están vencidas por 30 días, algún porcentaje de las cuentas que están vencidas por 30 a 60 días. Algún porcentaje de las cuentas probablemente un porcentaje más alto a medida que se atrasan más de 60 a 90 y más de 90. Y esa sería una forma de tratar de estimar. Dices, bueno, cuanto más viejo es algo, más probable es que no nos cobren en absoluto, porque hemos tratado de recogerlo durante 90 días. Entonces, si hemos estado tratando de cobrarlo durante 90 días y aún no lo tenemos, entonces podría ser muy probable que no nos paguen por eso. Y luego podemos ver, bueno, entonces ¿cuántas de las cuentas por cobrar creemos que van a ser incobrables? Y luego haremos que la asignación de cuentas dudosas coincida con lo que creemos que es incobrable en función de esa estimación. Cuando hacemos eso, sin embargo, no estaremos reduciendo las cuentas por cobrar, porque no sabemos exactamente quién no nos va a pagar. No podemos anotar ninguna cuenta individual que diga que este cliente no nos va a pagar. Todo lo que tenemos es una estimación que creemos, basada en esta estimación de tiempo, no en función de quiénes son los clientes, de cuánto creemos que no va a ser coleccionable. Por lo tanto, haremos esta otra cuenta, esta cuenta de activo corriente, pero una cuenta contra, una cuenta, una cuenta de activo que tenga un saldo acreedor en lugar de un saldo deudor normal, que entonces tendrá esta cantidad que creemos que es incobrable. Entonces tendremos las cuentas por cobrar, lo que creemos que la gente nos debe. Es lo que la gente nos debe. En realidad, no es una estimación, menos la provisión para cuentas de cobro dudoso, que es lo que creemos que es incobrable, lo que nos da las cuentas por cobrar netas. Ahora, eso hace que el balance general sea bastante bueno allí. Ahora le mostramos al lector cuánto se nos debe y cuánto creemos que es incobrable y el neto, pero el estado de resultados también se elabora, porque la entrada en el diario va a ser un crédito para las cuentas dudosas y un crédito y un débito para lo que llamamos gastos por deudas incobrables en el lado del estado de resultados. Por lo tanto, la reducción de los ingresos netos, lo que se resuelve de alguna manera, si se hace bien, si el lado del estado de resultados, es decir, los ingresos que registramos son demasiado altos, porque si registramos ingresos por algo que no vamos a recaudar, entonces está sobrevalorado. Y así, si registramos un gasto relacionado con él, un gasto por deudas incobrables que lo reducirá. Ahora el otro método se centra más en la cuenta de resultados. Podemos usar un método de porcentaje de ventas que se centra más en el estado de resultados y luego el balance general se arreglará solo si usamos ese método. Entonces, si estamos más preocupados, si nuestro enfoque está más en el estado de resultados y en resolver el problema de coincidencia en el estado de resultados, los ingresos y los gastos relacionados, entonces el método de porcentaje de ventas tiene más sentido. Es decir, si enmarcamos el problema más como un problema en el lado del estado de resultados, que es que los ingresos están sobreestimados porque registramos ingresos por ventas por las que es posible que no nos paguen en el futuro y, por lo tanto, deberíamos reducir los ingresos netos de alguna manera con deudas incobrables durante este periodo de tiempo. Luego podemos usar el método de ventas en lugar del método de porcentaje de cuentas por cobrar, lo que significa que podemos mirar las ventas que hicimos a cuenta en este periodo de tiempo, las ventas que hicimos para cuentas por cobrar, mirar el historial pasado o los estándares de la industria para ver cuántas de esas ventas generalmente se vuelven incobrables y luego hacer una entrada en el diario, el mismo asiento de diario, de evitar gastos de deudas incobrables, lo que reduciría los ingresos netos, gastos que reducirían los ingresos netos en este periodo de tiempo. Por lo tanto, estamos registrando los gastos por deudas incobrables relacionados con las ventas de este periodo, no relacionados con las ventas que ocurrieron en los periodos anteriores. Como sucedería bajo el método de cancelación directa, un método de principio contable generalmente aceptado, en este caso, igualamos la cantidad que creemos que es incobrable con los ingresos obtenidos en el mismo periodo de tiempo y luego el crédito va, una vez más, a la provisión de cuentas dudosas, lo que hará que el lado del balance sea más preciso, con suerte, pero centrándose en el lado de la cuenta de resultados. Ahora bien, estos dos métodos normalmente no terminarán con las mismas respuestas exactas, y uno se centrará más en hacer que el balance general sea correcto, y el otro se centrará más en hacer que el estado de resultados sea correcto. Por lo tanto, depende de dónde esté nuestro enfoque en cuanto a qué método será preferible. Por lo general, son, bueno, ambas son estimaciones y, por lo general, no van a salir con el mismo número. Y podría haber distorsiones de, ya sabes, un periodo a otro, dependiendo del método que utilicemos. Lo que normalmente queremos, sin embargo, es usar cierta consistencia con los métodos a lo largo del tiempo si elegimos un método, en otras palabras, probablemente deberíamos ser bastante consistentes con ese método y ajustarnos al estándar de consistencia. Sí.